¡Guachas! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando la raja, perdón, aquí estaba comiendo un poquito de caca. El día de hoy les traigo una videoreacción, sí, volvieron las videoreacciones, esta vez a Mago de Oz, a una de las canciones que más me han pedido, la cual se llama Molinos de Viento, la cual por lo visto tiene muchas visitas, tiene 45 millones, lo cual es una puta burrada. Y pues vamos a ver qué tal, tengo que decir que es mi primera vez escuchando esta canción. La banda solamente ha escuchado Fiesta Pagana, a la cual ya reaccioné en el canal. ¡Y eso! ¡Mierda! Aquí me sale un anuncio de Netflix, guacho, no, 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 páguenme. Si quieren que ponga anuncio en mi video, páguenme. Vale, vale, vale. Aquí he empezado con una flauta, no sé qué hueá, es un instrumento de viento, la guitarra y una batería que suena en sí bastante electrónica, siendo sincero no, parece tanto una batería real, ¿vale? Bueno, algo interesante que voy a decir es que realmente se parece mucho al timbre de Bruce Dickinson, el vocalista de Iron Maiden, en cuanto a que su voz es muy aguda, no suena muy como el estilo de música que suelo escuchar, no es como una voz que diga, puta madre, qué buen cantante, pero sí se nota que tiene bastante técnica, ¿vale? Creo que ya sé a dónde va la letra. Se puso más, ¿cómo se llama? Escociosa la canción, se puso más gracia. Con lo que escuché, esta es una de esas bandas que en sus canciones tratan las letras acerca de historia fantástica, de libros basadas en leyendas y cosas así, lo cual puedo ver que está basado en el capítulo de 31 minutos de Don Quijote y Dinamancha. Ay, mierda, no, no. Bueno, ya. Perdón si paso mucho el video, pero ya saben, el copyright de hijo de puta, el cual me ha bloqueado mucho el video. Vale, su estribillo es... bueno, es potente, se nota que está bien escrito, está bien pensado. No es algo que digáis, puta madre, qué puta obra maestra, pero funciona. Si acaso tu opinión cabe en un sí o no, y no sabes rectificar, si puedes definir el odio o el amor, amigo que decir... Está bastante guapo el arreglito, el tarán, 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 suena muy bien. Que es bastante guapo cuando... es como que está bien pesada la canción. O sea, medio pesada, así como llega ahí, qué puta, puto heavy metal, ¿no? Pero está dando con toda la caña y de repente para y se siente una voz más tranquila, la verdad, muy agradable. Y lo cual hace que la canción no sea tan sofocante, ¿verdad? También tengo que decir que tiene un rollo muy bailable, la cual me dan ganas de mover el esqueleto. ¡Gracias! 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 Vale, la batería no era electrónica, es real, se nota por la pegada. Pero es que al inicio, como estaba tan sofocada, no se sentía tan bien esa obra, ¿vale? Error mío. ¡Éxale! ¡Guitar Giro! ¡Gracias! Siento al despertar... Siente como... Espera, me viene otra voz. No suena tan similar. Viene este video de nuevo. Suena, sueña, sueña en el viento. Siento hecho para ti. Viene tu chico y habla, un santo para ello el corazón. Sientes que la lluvia de su cara cuando suena la moda. Grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas amigo. El único actor. Vale, ha terminado la canción. Una canción bastante bien hecha. Tengo que decir que la banda, el instrumental, está muy bien hecho. La voz, tal vez para muchos, el gusto siempre digo es subjetivo Para muchos será el mejor cantante, para otros será el peor Pero para mí está en un punto ahí O sea, aquí están los buenos y el tipo está aquí No es tan bueno ni tan malo En mi opinión es un cantante pasable No es una música que yo escuche todos los días No es como mi estilo principal Y no guacho, no es porque escucha a Brilla Vinge Punto Pero bueno, es una buena canción Me gustó más que Fiesta Pagana realmente Y bueno, me tenían hasta aquí Que todos decían que analizaran y que fuera ya un track Que escuchara esta canción Y pues vale, le doy mi like Es una canción buena, no es típica Al menos de la música normal, popular Tal vez sí en este género, pero no de la música típica La letra está bastante bien Se basa en el capítulo de 31 minutos del Quijote de la Mancha No, mentira Obviamente está basado en el Quijote de la Mancha Un libro bastante popular Y por eso Si les gustó el video denme un like Si no les gustó denle like Suscríbanse y suben videos con diseño para la tula Cuando lleguen un millón de suscriptores Le regalan a ustedes juegan de imaginario Chao, no pimo